Vamos a ver si me conocen estos perritos, yo les daba de comer Creo que si ¿Qué onda Blanco? ¿Por qué ya no has bajado? Te tienen encerrado, ¿verdad? ¿Verdad que te tienen encerrado? Vente, precioso ¿Quién está ahí? Vente La Blanca y el cafecito ¿Verdad? Son de esta casa, pero aquí no les dan de comer Entonces bajan a que yo les dé de comer Los espero al rato, ven ¡Gracias! ¡Gracias!